para invitar a la comunidad en general, para que nos visiten en el centro de promoción o el gimnasio. Ahora con nuevos horarios estamos extendidos para que la gente aproveche todo este espacio que le estamos brindando a la comunidad porque sabemos que hay un gran afluente de usuarios, pero por eso quisimos hacer esto, de abrir los horarios para que tengan la posibilidad de estar y aprovechar de la mejor manera este espacio. Lunes, 4 y 30 am a 8 pm jornada continua. Martes, 4 y 30 am a 10 am y 4 pm a 8 pm. Miércoles, 4 y 30 am a 11 am y 3 pm a 8 pm. Jueves, 4 y 30 am a 8 pm jornada continua. Viernes, 4 y 30 am a 8 pm jornada continua. Sábado, 4 y 30 am a 10 am.